Arnold Schwarzenegger es considerado como uno de los más grandes culturistas de todos los tiempos y para muchos como el mejor. Y no es para menos, pues sostenta varios récords y en sus mejores épocas tenía un físico impresionante. Así que hoy analizaremos si Arnold es en verdad el mejor culturista de todos los tiempos. Sin más, comencemos. En 1965 Arnold gana su primer título, el Campeonato Europeo de Culturismo en la categoría Junior y luego en el Campeonato Absoluto, para después ganar cuatro veces el Mister Universo en Europa. Pero Arnold sabía que si quería ser el mejor debía competir en los Estados Unidos. Así que decide irse a América a cumplir su sueño, el cual era convertirse en el mejor culturista y claro, volverse millonario también. Ya en dicho país compite en el Mister Olimpia en 1969, perdiendo ante la leyenda Sergio Oliva. Sin embargo, el austriaco se había llevado todas las miradas por su impresionante físico, así que regresa en el año siguiente, para salir campeón en 1970, convirtiéndose además en el más joven en hacerlo. Un récord que ostenta hoy en día. Desde ese triunfo Arnold no volvería a perder ante nadie en el Mister Olimpia. Ganaría el título de 1971, 72, 73 y 74. Después de esto Arnold incursionó en la actuación y bajó bastante de peso para un pequeño papel en una película, así que no tenía pensado competir en el Mister Olimpia del 75. Sin embargo, meses antes del concurso, los directores de cine George Butler y Robert Fiore persuadieron a Arnold para que compitiera y así poder grabar unas escenas para un documental. Arnold tan solo tendría tres meses para prepararse para la competición. Así fue como un Arnold menos pesado que de costumbre ganó el campeonato de 1975 por sexto año consecutivo, superando a Franco Columbo. Tras el concurso de 1975 Arnold anunció su retirada del culturismo profesional. Sin embargo, volvió al retiro para competir en la edición de 1980. Arnold se entrenaba para su papel de Conan el Bárbaro y se puso tan en forma para la película que decidió volver a ganar el Mister Olimpia por una última vez. Mantuvo este plan en secreto, por si se lesionaba. Schwarzenegger había sido contratado por una televisión para revisar comentarios, pero en el último momento Arnold decide competir, ganando así su séptimo Mister Olimpia, convirtiéndose en el más veces campeón. Pero aquel Mister Olimpia es considerado hoy en día como el más polémico de la historia, debido a que muchos dicen que los jueces decidieron darle Mister Olimpia a Arnold por su fama y no por su físico. Después de esto Arnold se convertiría en el más ganador de todos los tiempos en el Mister Olimpia. Hasta que en 1991 Lee Hainet ganó su octavo Mister Olimpia, superando a Arnold. En su mejor momento como culturista Arnold ostentaba estas medidas. Tenía un pecho de 145 centímetros, una cintura de 86 centímetros, brazos de 56, muslos de 73 centímetros y gemelos de 51 centímetros. Además tenía un peso de 106 kilogramos en competición y 118 fuera de temporada, con una estatura de 1 metro con 88 centímetros. Sin duda un físico tremendo y muy bien formado, de esos que ya no se ven hoy en día, en donde abundan los estómagos inflados. Pues ya no se valora lo estético y contorneado, sino un gran volumen, lo que ha sido una costumbre en las últimas décadas en el Mister Olimpia. En lo personal considero que Arnold es el mejor culturista, siendo el más completo, con una gran estatura y unas medidas que nos han vuelto a ver tras su retirada. Solo hace falta ver su cintura, algo que ya no se ve hoy en día, además de sus 7 Mister Olimpias, que estoy seguro que si hubiera seguido compitiendo a un máximo nivel, no hubiera tenido rival. Por eso en este canal consideramos a Arnold como el mejor físico culturista de toda la historia. Pero recuerda, esta es nuestra opinión, si tienes una diferente no olvides comentarla. Y si el video te ha gustado no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.